Grupo Cidse presenta En este programa son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial De esta televisora Vergel 2 se registra este accidente Exactamente en la calle 10B Por 23 y 23A Involucrados 3 vehículos El camión El transporte público que vemos en pantalla Impacta a este automóvil Con placa YWX243 Letra A Que este a su vez termina impactándose También contra otra camioneta La cual queda Pues prácticamente la detiene Este poste de alumbrado público De acuerdo a la información de los propios agentes De la policía estatal Quienes ya se encuentran en el sitio Pues todo parece indicar Que el responsable de este percance Pues es este vehículo Que vemos en pantalla Este automóvil compacto Con placa YWX243 Letra A El cual pues termina impactándose Contra el autobús De transporte público Y pues este A su vez también Termina impactándose Contra la camioneta Esta camioneta plateada Que como bien les comentábamos Queda pues prácticamente detenida Por el poste de alumbrado público Esto aquí En el fraccionamiento Vergel Vergel 2 Ahí podemos observar La parte delantera De este De esta camioneta Como quedan las consecuencias En las que quedan En el lugar Pues ya se encuentran Los elementos De la Secretaría De Seguridad Pública Quienes están tomando Conocimiento De los sucedidos Está a la espera ya De que arriben los peritos De la misma corporación Sin embargo ya poco a poco Igual empiezan a llegar Las aseguradoras De los tres vehículos Veíamos también Hace unos momentos Pues sobre el pavimento Como quedan Pues partes Piezas De estos vehículos El más afectado Pues es este vehículo Compacto El cual pues Es el responsable Aparentemente De este accidente Y vemos La puerta Tanto del conductor Como del copiloto Pues quedan En estas condiciones Prácticamente Y completamente Destruido Este vehículo De acuerdo también A la información Nos comparten Que hubieron lesionados Sin embargo Estos ya fueron Trasladados A un hospital A bordo De la ambulancia De la Secretaría De Seguridad Pública Quien llegó Hasta este lugar También para auxiliar A estas personas Les comentábamos Sobre el pavimento Pues quedan Partes Quedan piezas De estos De estos vehículos Ahí podemos Observar Pues más que nada Son cristales Son piezas De estos automóviles Son también Los focos Las luces Ahí vemos Ya a los agentes De tránsito Pues supervisando Esta unidad Esta unidad 115 De la alianza De camioneros Que es colisionada Que es una de las partes Involucradas En este percance Que ocurre Repetimos Aquí En el fraccionamiento De Bergel Dos Repetimos A los lesionados Ya los han trasladado Hacia el hospital Correspondiente Para su valoración Vemos una moto También Que se encuentra Aquí En este lugar La cual Pues no resultó Involucrada En el accidente Únicamente Nos comparten Los agentes De la policía estatal Que se encontraba En este lugar Y fue impactada Sin embargo El conductor Pues salió Ileso Únicamente Pues los daños Son para los conductores Más que nada De El automóvil Del automóvil Compacto Lo que vemos En pantalla Lo que ya nos han podido Compartir Los agentes De tránsito En donde Pues también Resultaron Personas lesionadas Que como ya les Platicábamos Han sido trasladadas Vemos Estas Estas condiciones En las que queda El automóvil Prácticamente Pues Destrozado La parte delantera El panorámico También Se rompió Se desprendió Y pues bueno Esto es lo que ocurre Aquí En el fraccionamiento De Vergel Dos Tres vehículos Involucrados Una camioneta Un automóvil Compacto Y El autobús De transporte Público En el lugar También pues bueno Están Las Los vecinos Los ciudadanos Que se Acercaron A auxiliar A estas personas Que resultaron Involucradas En este accidente Dieron aviso oportuno A las autoridades Dieron aviso oportuno A la policía Y pues bueno Como ya les mencionábamos Agentes de seguros Poco a poco Empiezan A llegar A este lugar Pues para tomar Conocimiento De lo que ha ocurrido Aquí en la calle 10 B De Vergel De Vergel Dos 10 B Con 23 Y 23 A se registra Este hecho De tránsito También Como vemos Esta camioneta Las condiciones En las que queda El saldo Repetimos Tres automóviles Involucrados Y lesionados Que fueron trasladados Al hospital Para su valoración Con imágenes De mi compañero Omar Canul Para SN Policiaco Gretelmat Muchacho Ahora en qué problema Te metiste Se le acusa De cómplice ¿A qué se debe Que asististe Si tú no participaste Dime todo lo que viste Le mandaste Te señala Y asegura Que estuviste En el encuentro La bala Sea loco Justo en el centro Y nada